No podemos negar que el pan dulce es de los alimentos más deliciosos, pero tampoco podemos negar que es de los que más engordan y nutren poco. Por eso hoy te voy a dar tres recetas de panquecitos para engañar al paladar. Seguramente han visto estos panquecitos que están en microondas y están en dos minutos y bueno, también lo podrías hacer en un horno convencional, pero aquí el chiste es como salir del apuro del antojo rapidito. Entonces, bueno, están estas opciones que se llaman mug cakes, yo les digo panquecitos, que no son más que, vamos a utilizar un huevo, llevan huevo, llevan harina, pero para hacerlos un poquito más saludables vamos a utilizar harina de avena, que esta harina no es más que moler las hojuelas de avena tal cual así en la licuadora o en el aparato que utilicen para moler, agregan la harina, la avena, la harina de avena, el huevo, esto se tiene que así mezclar muy muy bien. Yo utilicé un tenedor para que rompa mejor el huevo, ahora pudieron haber mezclado antes el huevo y ya era más fácil, pero bueno, aquí es mezclar, mezclar. Una vez que estén todos los ingredientes incorporados, vamos a agregar, en este caso voy a hacerlo de manzana, entonces yo cocí la manzana para que esté más dulce y evitemos agregar azúcares añadidos. Entonces, bueno, vamos a utilizar aquí manzana, cuadritos de manzana cocida, la pueden cocer con avena, es riquísimo, aquí siguen incorporando, moliendo todo esto. También puedo utilizar la manzana cruda, ahora cruda va a tener más fibra, va a tener otras propiedades, pero aquí el chiste, como es un postre, es que sea dulce. Entonces, así vamos a estar con un dulzor más potente, vamos a agregar esencia de vainilla, un chirris de nuez moscada, la nuez moscada es muy fuerte, entonces aquí sí va a ser un poquito nada más. Y canela. La canela a mí me encanta, también va a ser al gusto, me gusta mucho, entonces yo le pongo un poquito más, pero sé que es fuerte y a veces puede ocasionar malestar gastrointestinal. Y este polvo para hornear. Entonces, mezclamos todo y metemos dos minutos al microondas. Después de dos minutos en el microondas, vamos a, yo aquí agregué, pueden agregar un poquito de stevia, miel de abeja o miel de agave, digo, ya sabemos que sí son azúcar, pero para darle un poquito de dulzor. Entonces, aquí ya le revuelven con el stevia, en este caso, y vamos a poner un poquito de yogurt griego encima para darle un poquito de humedad al pan. Vamos a espolvorear con canela y vamos a decorar con nueces para que quede. Nuestra segunda opción va a ser de naranja con pasitas. Pueden utilizar arándanos para todos los que no les gustan las pasitas. Igual ya revolvimos el huevo, tres cucharaditas de harina de avena. Vamos a seguir revolviendo. Vamos a incorporar, igual yo soy muy de agregar canela porque eso evita que estés utilizando tanta azúcar, engaña un poquito al paladar. Entonces, vamos a agregar un poquito de canela, muy poquita, porque aquí el sabor va a ser la naranja. Vamos a utilizar cinco cucharadas de jugo de naranja. Ya sabemos que también son azúcares añadidos, pero son cinco cucharaditas, tampoco es que se va a acabar el mundo. Vamos a agregar esto, unas poquitas. A mí sí me gustan las pasitas, si no, pues pueden agregar arándanos. Sabe muy bien con arándanos también. Y vamos a poner un pedacito de mantequilla para quitarnos esa idea de que las grasas son malísimas, si no, esto es para darle un sabor. Y aparte finalmente es un postre y un cuadrito de mantequilla no va a afectar tanto. Y vamos a poner nuestro polvo para hornear, una cucharadita. Todo esto, igual dos minutos al microondas. Y aquí igual vamos a agarrar un yogur griego. Agarro yogur griego porque es muchísimo más espeso. Vamos a incorporar una cucharadita de esencia de vainilla y también ralladura de naranja. Esto se hace muy fácil, simplemente tienen que rallar así como si fuera del queso la cáscara de una naranja, obviamente muy bien lavada. Entonces esto lo vamos a revolver, huele delicioso, que solieran, para que se les quiten esas ganas de comer polvorones de naranja. Y vamos a decorar. Igual, si no les gusta esto, pues se comen el mug cake nada más así, sin nada. Esto es como para darle un poquito de humedad y aparte así meter la cuchara y sentir, esto sabe muy delicioso. Y vamos a decorar con almendras fileteadas. Y finalmente este mug cake va a ser de coco. Aquí, bueno, ya pusimos el huevo, ya pusimos las dos, aquí la tercera cucharada de harina. Y también vamos a agregar una cucharadita de aceite de coco. Pueden utilizar mantequilla, a mí me gusta más el aceite de coco para que todo esté a coco. Y vamos a agregar coco rallado. Hay un coco que venden orgánico. A mí me gusta más porque, bueno, pues además de que es de mejor calidad, tiene menos cosas ahí que pesticidas, no sé qué. Pero pues el coco que ustedes compran, está bien. Dos cucharadas de coco rallado. Lo vamos aquí todo, todo a incorporar. Es muy importante para que les quede bien que todo esté muy, muy bien incorporado, que no estén batiendo, batiendo, batiendo. Vamos a agregar dos cucharaditas de bebida de coco. Esta bebida es muy espesa, entonces va a quedar y le da un sabor más a playa a nuestro postre. Igual, el polvo para hornear, una cucharadita de esencia de vainilla y se va dos minutos al microondas. Y este yogurt, pues le vamos a agregar coco, coco rallado, el mismo coco que utilizan. Lo van a revolver bien y opcional, pueden agregar un chirris de stevia, unas gotitas de stevia o miel o lo que quieran. Azúcar de caña o lo que ustedes quieran, estando conscientes de la cantidad que agregan. Y vamos a decorar. Este es uno de mis favoritos, no saben qué deliciosos. Como puedes ver, estos panquecitos están en menos de 5 minutos rapidísimos, utilizamos ingredientes salvables e incluso puedes evadir el uso de azúcar. Si te gustó el video, recomiendo a mi canal, suscríbete y recuerda que el bien comer es un placer. Gracias por ver el video.